El despacho del abogado de inmigración Carlos Valdés tiene la solución a tus problemas. Búscalos en sus redes sociales como arrobaatornyvaldez. ¿Es un personaje especial? ¿Una participación especial? No me da mucha pinche hueva ya. La verdad que ya next, next. ¿Ni siquiera una participación pequeña? Ni pequeña ni regular. Yo que me pongan en primera fila con mi pierna cruzada, en perra, lady, así. Y un cartel que diga, esta fue la mejor. Oye, ¿y cómo viste a Ninel Conte cantando? Sálvame. ¿Viste a Ninel Conte? Quería a Maribel en el papel de Carmenita Salinas. ¿Qué opinas de eso? Está bien, lo que él quiera, como él mismo nos enseñó a todos. Es su obrita, que haga lo que les haga los cojones. Oye, Mirka, ¿y viste cómo Ninel Conte se hizo viral? En donde le dicen, si no te duermes temprano, te va a salir Ninel Conte cantando Sálvame. No, pues es que yo me encuentro en las redes sociales con cada cosa, es muy simpático. Y eso es el talento y las ocurrencias de las nuevas generaciones, que son muy simpáticos. Como todo lo que ahorita está minado, minado, minado. O sea, está tapizada las redes sociales de Hashtag Fuera Paul. ¿Por culpa de quién? De la sobreprotección de, pues es que están hasta la madre de que sobreprotejan, es tan evidente la sobreprotección, que la gente ya no está peleada con Paul. Ahora la pelea de la gente es contra la producción. O sea, no lo vas a salvar esta vez, güey. O va pa' afuera, o va pa' afuera, o te voltea esta mierda de cabeza. Así está la gente. Eso es lo que está diciendo la gente en las redes sociales, literal. Estoy repitiendo. Les guste o no. Es lo que hay. Pero escuchaste la canción de Ninel porque fue crítica. No, porque no tengo tiempo. Ahorita estoy ocupada y muy preocupada por las redes sociales, por mi bebé, por Sergio. ¡Sergio! ¡Hay que votar por Sergio! ¡Hay que votar por Sergio! ¡Tiene infierno! O sea, estoy preocupada por eso. Ya Ninel, a mí no me pasa por la... Ya no me moca el chocho. Pero es que la criticado de que no canta, que soy horrible. El sálvame. Por eso, ya sé que ella... ¡Bailas! ¿Cantas? ¿Piensas? Yo la he dedicado a muchos. ¿Sí o no? Y es que ella publicó que la atacan mucho, que son malas personas, que no piensan en sus sentimientos. No, no. Porque nunca ella ha usado sus sentimientos para tomar decisiones en su vida. Si hubiera usado sus sentimientos, el papá del niño no hubiera podido quitarle al bebé. Para empezar. También la critican mucho porque dice que no se pone Botox. No, yo clase de Botox. De lo que era un Botox. Dice que no se pone. Ay, qué miedo. Y lo peor de esas personas, que lo dicen y se lo creen. O sea, eso es una enfermedad o un estado de conducta. Dicen que es una enfermedad. Una enfermedad. Así a la persona esa que se repiten las cosas que son mentiras, que no son reales, que está más que probada, pero que se la creen. Ella se cree que ya no se ha puesto Botox. Y se cree que no se ha puesto tetas. Y ella se cree que no se ha puesto culo. Ni se cree que se ha puesto chamorro. Ni se cree que se puso quijada. Ni se cree que se puso... Ayúdenme, que en los 50... Pómulos. Pómulos. Ni ella... Ella se le olvidó que está tapizada en botox así. Tiene la boca así. Ah, espérate. ¿Cómo se llama la mierda de la boca? Bueno... Polímeros. Polímeros. Ella se cree que no se puso polímeros en la boca. Ella se cree que... Bueno, nada más. Lo único que tiene libre es el frenillo y el clítoris.